Bueno, la verdad que estamos aquí en el restaurante La Bandera, un cachito de Canarias en Manchester y encantados, encantados por el éxito de la convocatoria. De ver a muchísima gente joven, canaria, que ha salido a aprender el idioma, a formarse, a buscarse la vida. Algunos con muchas ganas de volver, otros ya con su vida hecha aquí, pero siempre volviendo a Canarias 3, 4 veces al año y hemos podido compartir un rato con ellos, hablando de sus inquietudes, el Brexit, si afecta, no afecta, cómo echan de menos su tierra, hemos podido degustar nuestros productos canarios, que son muy demandados en el Reino Unido y agradecer, la verdad es que agradecer a todo el equipo del restaurante La Bandera, pues la hospitalidad, la organización y decir que volveremos.